¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, National Past Time, después de muchos, muchos años que no se presentaron musical en la ciudad. Y bueno, cuéntanos un poco de qué se trata esta obra. Bueno, National Past Time es una obra que trata de una estación de radio en los años 30, hasta en la Gran Depresión de Estados Unidos. Y bueno, para poder salir de los problemas económicos, se inventan un equipo de béisbol. Entonces, empiezan a transmitir los partidos y es ahí donde inicia todo el enredo. Este, vamos a conocer personajes, pues, muy, muy entrañables y muy parte de la época, ¿no? Con esta inocencia, con problemas que creo que ahora en la actualidad podríamos decir, ¡Wow! Esos eran sus problemas en los años 30, ¡qué maravilloso! Entonces, creo que es una obra completamente familiar que va a disfrutar particularmente este tipo, ¿no? Por la época, por el enredo que pasa con el equipo de béisbol. Y bueno, un montón de cosas también que sucede dentro con los personajes, ¿no? Hablabas justamente de lo costoso que es montar una obra musical, ¿no? Y también platícanos toda la producción que lleva a cabo este proyecto. Es una producción, podría decirse aquí en Guadalajara grande, pero creo que es de mediano formato. Está dentro, está Alan, es de Aguascalientes, aquí hizo toda la escenografía. Cabe mencionar que por los premios del público está ahorita nominado, igual que Gisela Esteli por Mejor Actriz, este que también ganó en la Muestra Estatal de Teatro, este Mauricio Sedeño por Mejor Producción en la Muestra Estatal y también está otra vez nominado. Y bueno, la verdad es una producción muy, muy, muy grande. Empezaron el montaje el martes, o sea, el día de ayer. Se empezó el montaje para estreno el día de mañana. Entonces, pues sí, sí se tarda su tiempo en hacer toda la producción. Aparte somos 12, no quiero equivocar, sí, 12 actores en escena. Entonces, el soundcheck, pues todo lo que conlleva música en vivo, todos los músicos. Entonces, sí, es una producción. ¿Tanto en el plan? Sí, exacto, sí, tal cual, es teatro musical, bailamos, actuamos, se canta todo en vivo, obviamente, y pues sí, es una gran producción. Que nos contabas, no es un grupo musical, sino un casting que hubo, que esto implica todavía incluso más trabajo, porque son personas que no habían trabajado juntas, ¿no? Así es, bueno, creo que ya nos habíamos conocido algunos, porque sí somos... Es una comunidad pequeña, ¿no? Ajá, de los que hacemos teatro, aparte teatro musical, somos como ya conocí, nos conocemos en el medio. Y, bueno, encontrarnos en el casting, porque fue un casting cerrado, encontrarnos y decir, guau. Y, bueno, cuando nos dijeron que estábamos dentro del elenco, pues fue maravilloso, porque es un elenco súper talentoso. Está Vanessa Arroyo, está Víctor Aceves, está Gisela Astelli, está Kike. Bueno, la verdad es que, aparte, nos hemos querido muchísimo, esta es la segunda temporada. Y, bueno, en todo el trayecto y todos los meses en los que estuvimos ensayando desde la primera temporada, creo que hicimos muy buena mancuerna y creo que también se nota en escena. La verdad, nos queremos muchísimo. ¿Cuánto tiempo ensayaron para esta segunda temporada? Estuvimos de la primera temporada, si más no recuerdo, estuviéramos en mayo y empezamos los ensayos como en noviembre. Entonces, sí, fueron varios meses de ensayo y al principio, sí, eran unos tres días por semana. Ya después nos veíamos toda la semana para poder sacar todo el proyecto, todos los que están detrás, todo el equipo creativo, está Mau Cedeño en la dirección. También en lo vocal está Franz Montanley. En las coreografías está Edgar y Quique, también parte del elenco. Y Mau Cedeño también montó alguna de las coreografías. Era súper divertido verlo. Y, bueno, eso es parte del equipo creativo también. El teatro musical en algunas ciudades es prácticamente un ancla. De hecho, hay obras que tienen años montándose, gente que viaja exclusivamente un fin de semana para ver una obra musical, justamente por esto, por las dificultades que implica un montaje. Así es. Pues ahorita en esta segunda temporada... Bueno, hay teatros que ya se hicieron prácticamente espacio único para ciertas obras que tienen años presentándose. Así es. En la primera estuvimos dos, tres meses. En esta vamos a estar... Es una temporada muy corta, del 7 al 17. No sabemos qué venga más adelante. Esperemos tener más temporadas porque sí, efectivamente, aquí no le gustaría estar una temporada larga, como así sucede en el Estado de México. Pero aquí, a causa del público, de las bajas audiencias que hay en teatro, creo que por ello es que el teatro se encuentra en complicaciones de hacer temporadas tan largas. Pero no es como un círculo vicioso, pues si no hay también la gente no lo consume y no se da cuenta lo que representa un musical, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Se necesita el apoyo de todo el público de Guadalajara que vaya, que disfrute el teatro y que vaya a todas las propuestas especialmente hechas aquí en Guadalajara, ¿no? Teatro Tapatío, para que pueda apoyarse y que puedan los teatreros seguir haciendo más teatro, ¿no? Porque además se hacen precios accesibles. Muy accesibles. En una ciudad es uno de los espectáculos más caros que hay. Ah, sí es. Casi como un concierto. Sí, claro. O sea, si te vas fuera de la ciudad, vas pagando aproximadamente y el mínimo unos 600, 800 pesos. Y la verdad es que National Pass Time, aparte de ser una gran producción y un gran elenco, pues 250, 150 ahorita en la preventa. Es muy, muy barato y muy accesible para que las personas puedan disfrutar y ver teatro musical. ¿Los horarios? Estaremos del 7 al 17. Empezamos el día de mañana a las 7. Los domingos a las 6 en el Teatro Vivian Blumenthal. Oye, que además seguramente mucha gente no va al teatro porque no conoce el teatro. Nunca ha ido al teatro, no lo ha experimentado. Y entonces es un problema también invitar a que la gente se acerque al teatro y seguramente ahí pueden hacer el gusto, ¿no? Así es, que se acerquen, que vean la cartelera, que busquen en todos los teatros de Guadalajara qué puesta en escena es la indicada de acuerdo a su edad. Si quieren llevar algo familiar, algo a los niños, seguramente van a encontrar una puesta que será de su agrado y sí, que se acerquen, que vean todo lo que hay y pues que les interese. Eso es parte importante y que ya entren, ya es una ganancia. Muy bien. ¿No recuerdas el lugar, hora y días? Claro que sí. Sí, empezamos el día de mañana, estreno en el Teatro Vivian Blumenthal a las 7 de la tarde. ¿Dónde está el teatro? Porque hay mucha gente que aquí en este complejo se pierde un poquito, ¿no? Esto más ve Gómez, número 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Y bueno, pues empezamos temporada mañana, del 7 al 17, jueves, viernes, sábado y domingo, de jueves a sábado a las 7, domingos a las 6, National Past Time en el Teatro Vivian Blumenthal. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Agni González, del elenco National Past Time.